¡Yay! ¡Guau! Te van a salir las ocho. Te va a salir toda la colección. ¿Cuántas llevas? ¡Oh, my gosh! ¿Cuántas llevas? Te van a salir las ocho. Te va a salir toda la colección, ¿ok? ¿Ahí cayó la otra? Y aquí está Ana. ¿Ana? Y aquí Elsa. ¿Elsa? Y aquí otra Elsa. ¿La otra Elsa? Y el mono. ¿No? ¿Dónde? ¿Para que se llama? ¡Oh, no! ¿Esto le queda? ¡Guau! ¿Quién es Ana? Sí, Ana. A ver. A ver, quiero ver. Pero ya llevas aquí las grandes. ¡Guau! ¡Qué bonitos son esos! Para que lo pongas en tu pinito. Mami, yo me quedo en tu pinito. Mami, se me quedó en tu pinito. Mami, se me quedó en tu pinito. Este me quedó en tu pinito. Quiere lleno. Ok. ¿Te gusta? Sí. ¡Ay, qué bonito está este! Este es mi collar. Es un collar. A ver si me quedó. No. No me queda. Tienes que desatarlo para abrir. Están todos muy bonitos. Mira que es un moñito. Sí, para mí. Y el de Ola es muy bonito. Ay, qué bonita es esta. ¿Quieres esta? ¿Tú cuál vas a querer, Elsa o Anna? Elsa para ti y Anna para mí, ¿ok? Yay. Mira, tú ya tienes los vestidos. Yo tengo el vestido de Anna. ¿Ya tienes este? Mira. ¡Ay, el de Anna! ¿Quieres el de Anna? Ok. Ahorita lo compramos, ¿ok? Este tiene su capa, mira. Este tiene su capa. ¡Wow! Sí te va a quedar hermoso este de Anna. Con tu cadena. ¡Uy, qué lindo, mi amor! ¡Uy, mi amor! ¡Uy, mi amor! ¿Sí? Sí. Ok. ¿Quieres este? ¿Te gusta este? Sí, pero yo te lo veo. A ver, enséñamelo. ¿Quieres eso? ¿Quién es esa? ¡Ana! ¡Uy, qué bebé Anna está ahí! Y aquí está la luna. Y aquí está la cama. ¡Ay, sí! Y aquí está la cama. ¡Oh, ok! Tráetelo, pues. Ponte para la foto. ¡Qué hermosa! ¿También quieres salsa y hielo? Ok, agárralas, pues. ¡Oh! ¡Mami, me gusta, mami! Ok. ¡Mami! 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 Llevas muchas cosas, mami! ¿En qué tienda estás? ¿Y qué tienda es esta? Es de Elsa y Anna. ¡De Frozen, de Elsa y Anna! ¿Te gustó? Y de hola, mami. Y de hola. ¿Te gustó el paseo? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vonta, mami! ¿Te lo aguantas? ¡Sí! ¡Estás fuerte! ¡Vamos! Esta es la casita donde vive Anna y Elsa. ¿Quieres ver a Anna y a Elsa? ¡Sí! ¡Ahorita van a salir, ok! ¡Sí!